Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo automatizar las publicaciones en grupos de Facebook, hazlo fácil, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. No hay duda que Facebook es una plataforma completa en muchos sentidos, los cuales abarcan en cumplir con tus expectativas desde el entretenimiento hasta comerciales y de negocios, pues la verdad es que se ha vuelto el espacio especial en el que todos quieren estar para tener un gran alcance en la web y a nivel social, y como sé que te gustan las novedades y aprender cosas nuevas, hoy decide explicarte cómo automatizar las publicaciones en grupos de Facebook, ya que esta es una función realmente útil, sobre todo si tienes muchas actividades en tu día a día, pero aún así no quieres descuidar tus redes sociales ni al público que te sigue o que forma parte de tu grupo, lo mejor de todo es que puedes programar las publicaciones de hasta un mes para que tengas que despreocuparte un poco por ello y así enfocarte en otras cosas, la verdad es que este es un procedimiento bastante fácil de realizar, para ello lo que tienes que comenzar a hacer es entrar a tu cuenta de Facebook como lo haces de costumbre, ahora lo que siguiente que tienes que hacer es dirigirte a la sección de accesos directos que se encuentran en la área izquierda y allí vas a ingresar a la página o grupo de que administras, una vez que estés dentro de la página verás una opción llamada planificador y acá debes presionar para que te dirijas a una nueva sección en la que principalmente te aparecerá un calendario con el mes actual, para que puedas elegir el día, la semana o incluso el mes en el que deseas publicar, luego de elegir la fecha confirma su programación en conjunto a la hora y le das en guardar, luego de esto tendrás la ventana en donde puedes integrar todo lo que tendrá la publicación, desde la foto o vídeo a subir en este espacio, tan solo seleccionas y cuando se cargue el gestor de archivo eliges el multimedia, también puedes agregar algo en la descripción, así como también integrar algún sentimiento o actividad, por último tendrás la vista previa de lo que vas a publicar, para finalizar solo debes presionar en programar publicación y de esta manera en el calendario ya aparecerá asignada en la fecha y hora que tú le has establecido, en el caso de que te equivoques con la programación entonces puedes presionar sobre él y luego en los tres puntos verticales para ver un menú en donde puedes duplicarla, reprogramar en caso de elegir otra fecha, mover, eliminar y por supuesto editar la publicación, así irás haciendo sucesivamente con todas las publicaciones que deseas automatizar, no solo en tu facebook sino también en tu instagram para que puedas estar más tranquilo y saber que todo lo que deseas será compartido en el tiempo exacto en estas plataformas, esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte del nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.